Desde el puesto de mando unificado, donde se reunirán las autoridades de Santander con el ministro de Transporte, William Camargo, celebrarán varias peticiones en torno al daño que generó el cierre indefinido de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Así lo anunció Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura de Santander. Una de ellas es la compensación que tendrá la comunidad que fue evacuada del sector de Lisboa y Brisas tras la emergencia vial. Y una de las más importantes es la de determinar, junto a la Concepción Ruta del Cacao, el paso a seguir para dar solución a la movilidad de los conductores, que desde el pasado domingo 1 de octubre han tenido complicaciones. Bueno, una de las peticiones es poderle brindar a la comunidad una tranquilidad en cuanto a las compensaciones que se deben realizar por esas afectaciones a las viviendas que se han visualizado el día de ayer, en las visitas que se hizo, en los desalojos que se han tenido en la comunidad. La comunidad necesita una respuesta en cuanto a qué va a pasar con esas comunidades y con esos terrenos que se han afectado. Y segundo también, tener una pronta solución a la transitabilidad de carga y demás vehículos entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. Y sobre todo, poder tener un panorama claro de cuál va a ser la solución en la unidad funcional número 8, pues también sería afectada con la activación de este poluvión. Entonces, también se requiere también a través de la concesión. Y el ministro nos puede aclarar cuál va a ser esa solución que se va a dar. El ministro de Transporte, William Camargo, está hoy en Santander. Primero, se reunió con miembros del Consorcio Ruta del Cacao y se espera que en las próximas horas se entregue a la opinión pública detalles sobre las medidas que se adoptarían sobre el cierre vial de esta importante carretera y el tiempo que permanecerá cerrada esta vía del Oriente Colombiano.